Con el sol y el aumento de la temperatura, los insectos como zancudos, arañas, abejas o avispas son más activos porque se encuentran en su etapa de proliferación, lo que incrementa el riesgo de sufrir alguna picadura. En la siguiente nota, doctor, en casa entregaremos algunos consejos para la prevención y tratamiento de las picaduras de insectos. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo reconocemos una picadura importante? Aquí, a todas las personas que están en su casa, contarles que para reconocer una picadura importante debemos mirar lo que habitualmente nosotros conocemos o vemos como una picadura normal, que es una reacción súper localizada. Cualquier cosa que se escape de esto que habitualmente nosotros vemos como normal, debemos levantar esta bandera de alerta. Mira, las picaduras de insectos, en general, producen reacciones que son locales. Eso quiere decir que es una reacción en el sitio donde este insecto te picó o te mordió. ¿Sí? Esta reacción local es muy particular. Produce aumento de volumen o edema, produce enrojecimiento de la zona y también puede producir picazón. ¿Sí? Ahora, esta reacción es la reacción que nosotros visualizamos como una reacción normal. Hay personas que sobre reaccionan a las picaduras de insectos y pueden llegar a producir reacciones que son exacerbadas. Y ahí es donde llega un concepto que se llama reacción anafilástica, que es una reacción exacerbada producto de un estímulo externo, en este caso una picadura de insectos. Y esta reacción exacerbada produce una reacción generalizada en todo el cuerpo. Ya no solamente es en el sitio de la picadura que se produce este aumento de volumen, este edema, este dolor, este enrojecimiento, sino que es una reacción en todo el cuerpo. La persona se le enrojece la cara, ¿cierto? Tiene edema no solamente en el sitio de la picadura. Puede llegar a tener otras molestias que son mucho más importantes y que incluso pueden llegar a poner en riesgo la vía, como por ejemplo el aumento de volumen de la vía respiratorial. Hay picaduras que potencialmente pueden ser más graves que otras. Dentro de esas tenemos, por ejemplo, las picaduras o las mordeduras de la araña de rincón. La araña de rincón es un arácnido que vive en nuestro país y que está en todo Chile y que es altamente venenoso. Esta araña tiene un veneno que produce una reacción en la piel, en la cual la piel es destruida. Y no solamente la piel, sino que en realidad son las proteínas, el tejido muscular también lo destruye. Puede producir grandes lesiones, incluso puede llegar a producir la muerte. Y aquí hay cosas muy importantes que mencionar particularmente con esta mordedura. Porque primero, la araña de rincón aparece con las temperaturas cálidas y estamos llegando al verano, las temperaturas han comenzado a ascender, así que no es extraño que ustedes en sus casas puedan visualizar este arácnido. Dos, la araña de rincón habitualmente se esconde o tiene una vida más en oscuro, más de noche. Por lo tanto, debemos revisar muy bien los lugares que están oscuros en la casa, los rincones, por eso araña de rincón o araña violinista también se llama. Y hay algunas recomendaciones en particulares con esta araña, en la cual, por ejemplo, nunca debemos dejar pegadas las camas a la orilla de la muralla. Cada vez que nosotros nos vayamos a colocar ropa debemos sacudirla previamente, entre otras recomendaciones. Ahora, si usted sospecha que fue mordido por una araña de rincón, lo que debe hacer de manera inmediata es consultar a un centro asistencial. Porque, como les dije anteriormente, el veneno de la araña de rincón es altamente peligroso. En general, no produce la muerte, pero puede llegar a producir lesiones que son muy graves. Lesiones que potencialmente pueden dejar incluso secuelas estéticas muy importantes en la piel de la persona que fue afectada. Por eso es importante que, sobre todo, con este aracnio, usted consulte de manera precoz en un servicio de urgencia. Ahora, también hay otras picaduras en las cuales nosotros debemos consultar en los servicios de urgencia. ¿Qué picadura? La picadura que produzca una sobre reacción de la reacción normal habitual que nosotros vemos. Como les dije anteriormente, ¿qué es lo que esperamos de una picadura? Que se produzca una reacción local, en el lugar donde el insecto picó. Si usted visualiza que la reacción de la picadura ya no es local, sino que está siendo generalizada en todo el cuerpo, consulte. Y consulte de manera precoz. Ahora, ¿qué recomendaciones les podría dar frente a una picadura de insecto? Tratar de manera local lo que ocurrió. Como esta reacción habitualmente es una reacción solamente en el sitio, y va a ser una reacción que habitualmente es dolorosa, lo que debemos hacer primero es limpiar muy bien con agua el lugar de la picadura. Segundo, podemos aplicar frío local, lo que nos va a ayudar a dos cosas. Primero, nos va a entregar una sensación de analgesia. Y segundo, nos va a disminuir el aumento de volumen, que también finalmente termina produciendo dolor. Aquí es muy importante recalcar que debemos consultar de manera precoz, una vez que nosotros visualizamos, que la reacción no solamente es local, sino que se está haciendo más generalizada. Como ven, el manejo inicial de una picadura es súper simple. Mantener la zona donde está la picadura limpia, aplicar frío local para disminuir el dolor y el aumento de volumen. Y si es que potencialmente queda una herida posteriormente, podríamos cubrir, hacer algún tipo de curación y cubrir el lugar de la picadura. Habitualmente eso no ocurre. Una cosa muy importante que les quiero decir en relación cuando uno habla de frío local, el frío local no es aplicar hielo de manera directa. De hecho, está estrictamente prohibido aplicar hielo directo sobre las heridas o sobre cualquier lesión. ¿Por qué? Porque el hielo puede quemar y puede producir una mayor lesión. Entonces, cuando uno habla de frío local, habla de hielo envuelto en una toalla para que la superficie esté fría. O estas bolsitas de gel que venden en la farmacia, que uno las guarda en el refrigerador. También, de la misma forma, envolverla en papel o envolverla en una toalla para que la superficie esté fría y no que el hielo toque directamente la piel. Bueno, y con estas recomendaciones, los dejo, les agradezco la invitación y espero que estén muy bien. Chau. Es importante tomar precauciones ante insectos más peligrosos como las avispas o arañas de rincón. Por ello, recuerde que si va a una casa de veraneo que estuvo por mucho tiempo cerrada, ventile, sacuda y limpie profundamente antes de utilizar el recinto, sobre todo en sectores como las habitaciones. Para más consejos de salud y calidad de vida, visite nuestra página web de Doctor en Casa www.mundodec.com Pausa y volvemos.